Esta canción está dedicada a todo el mestizaje poblacional Orgulloso de pertenecer a la pobla Trabajar con y para la gente Comprometidos con su entorno Su riqueza popular Y su forma de luchar Ver la vida con nuestros ojos ¿Por dónde comienzo? Por el estallido social Bueno, estuvimos nosotros al principio aquí en la casa Un poquito a la expectativa Pero cuando vimos que la cosa se venía con todo Nos fuimos, nos fuimos a la Plaza de la Dignidad Me pidieron que hablar un poco sobre, por decirlo de alguna forma, el proceso que ha llevado a la situación en la que estamos ahora Y todo aquello que está huyendo de nuevo en las calles A mí me causa mucha gracia cuando van y te dicen que el estallido social fue inesperado Fue inesperado para ellos Pero todos los que estamos de este lado, todos los que somos estudiantes, trabajadores Todos los que somos de las clases populares Para nosotros no fue ninguna sorpresa O sea, basta con pensar en la revolución pingüina En la revolución estudiantil del 2011 En los paros portuarios Y en un montón de movilizaciones que mostraron Que había un descontento general por parte de la ciudadanía chilena ¿Qué es el estallido? Mira, la verdad es que es una pregunta bastante interesante ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas tengan concepciones distintas de qué es lo que es Yo creo que al final el estallido Es básicamente lo que se considera el gatillo que reventó todo ¿Por qué razón? Porque hacía más de 30 años vuelta a la democracia O sea, que se puede considerar que volvimos a la democracia Se van desarrollando una serie de vejaciones al pueblo, a las personas Leyes que no protegen al trabajador, protegen a los privados Leyes que cada vez eliminan más la dignidad en el trabajo y en la vida Promueven el hacinamiento, ¿cierto? Promueven las malas condiciones de vida Promueven mantenerte encerrado en un cuadrado Donde tú, para lo único que tú tienes tiempo Es para trabajar Y no pensar en tu existencia, no pasar tiempo con tu familia Sino que estar siempre constantemente en un ciclo de endeudamiento Lo que produjo el estallido, el gatillo ¿Cierto? Provino desde la educación secundaria Desde los cabros Los niños de los colegios Que llevaban años Siendo reprimidos Y violentados por carabineros Por fuerzas especiales Asediados los colegios Carabineros entrando a las salas de clases Y los niños no pudiendo tener clases Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Es con la moto! ¡Es con la moto! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Vamos! Esto son años acumulados de abusos de poder Y siempre nuestro pie inicial a darnos cuenta de que eso estaba ocurriendo Fueron los estudiantes Los secundarios Ellos empezaron con muchas luchas antes que nosotros Los más viejos Demostrando de que la educación Era un derecho Que no recibían como correspondía Y así todos los años los chiquillos lucharon por la educación Han seguido luchando Con mucha represión y violencia de parte del gobierno Sobre todo en las comunas donde Además existían Liceos más emblemáticos Donde Se habla de emblemáticos Porque eran mejores liceos Pero en estricto rigor Son liceos donde a los cabros igual Se les inculca pensar Y pensar en Chile es peligroso Entonces estos niños empezaron con Esta Protesta Que tenían que ver con el sistema educacional Donde El sistema educacional ya no da más en Chile En infraestructura En alimentación Hasta que trataron de subirnos el precio de la micro Por eso decían que era 30 pesos Pero en realidad tenía que ver con 30 años de uso hacia el trabajador Constantemente Esto es una lucha eterna Es una lucha que lleva No dos años ni tres años Son 200 años ni un poquito más Estamos luchando contra todo un sistema Que con los años ha ido cambiando Se ha ido modificando Ellos han evolucionado El capitalismo ha evolucionado Y nosotros los luchadores sociales También hemos tenido que ir evolucionando Con respecto a la lucha que se da A veces la lucha política Y otras veces la lucha más fuerte Más poderosa Y ahí también estamos Y ahí están los cabros Los jóvenes Están mis hijos Están mi hija Están los vecinos Los hijos de los vecinos Incluso yo creo que incluso Hay hijos de Paco Y hijos de Milico Estamos seguros que también están ahí Porque como dijo el compañero Allende Ser joven y no ser revolucionario Es una contradicción hasta fisiológica Y nosotros creamos en eso Pero eso ellos no lo vieron No lo vieron hasta que Ya la gente no pudo más Y explotó De nuevo fueron los estudiantes Los que llevaron adelante Esta iniciativa Partiendo con las evasiones masivas Y fueron años de vejaciones Antes de que recién la gente Se empezara a dar cuenta ¿Por qué? Porque hubo un cabrón Que Debido al aumento De los 30 pesos ¿Cierto? En el metro Estamos hablando del gatillo Que es lo que gatilló Hay gente al ver la violencia Con que se trataban los estudiantes Y al ver Que no eran Terroristas salvajes Destruyendo la ciudad Sino Jóvenes Luchadores Y luchadoras Que necesitaban Defender su familia Defender A los otros estudiantes Defender a sus profesores Y defender Todo aquello Que tiene que ver Con la dignidad De la humanidad Empezaron a unirse Y empezaron a unirse Desde El oficinista Del centro De la ciudad Hasta El obrero De la construcción Porque se dieron cuenta De que todos Tenemos eso en común Que estamos aburridos Del sistema Que nos ofende Que nos pasa a llevar Ese sistema Que no nos cuida Y que solamente Se dedica a ganar dinero Dinero para sí mismo Ese sistema Capitalista Horrible Que jura que Los recursos Son ilimitados Y que por tanto Pueden gastar Y consumir Y consumir Y consumir Años de vejaciones Años de des Dignidad Por parte del Estado Por parte del privado Al pueblo Explotaron Debido al movimiento estudiantil Que también llevaba años Movilizándose El 2005 2006 2007 Revolución pingüina 2011 El movimiento estudiantil Secundario Universitario Y así a lo largo Así a lo largo ¿Qué fue el estallido social? El estallido social Fue uno de los movimientos Más poderosos Que se ha visto Por parte del pueblo Chileno Acá Y lo más bonito Del estallido social Era que nadie Se podía poner una bandera Diciendo Nosotros Digamos esto Éramos todos Somos todos Y ellos salieron No en nombre de ellos Frente a la subida De precio De los metros Sino que subieron Se pusieron Se movilizaron Por los papás Por los abuelos Y no se habían dado cuenta Que hasta ese nivel El Estado Lo seguía Camando Desde mi experiencia Personal Mi hijo Ese año Iba al Instituto Nacional Y tengo que decir Que todos los días Era terrible Pensar que él Fuera a estudiar Porque lo podían matar En cualquier minuto Los papos Porque se metían Con las taquetas Adentro de los liceos Se les subían A los techos Entraban a las salas Cuando estaban En clase La salófera Estoy conmigo Pero Agachado Están ahí Están ahí Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿K Fue un año Super complejo para nosotros como apoderados y cuando empezaron a salir y a meterse a los metros diciendo que ya estaba bueno que también teníamos que levantarnos porque nos estaban cagando en algo más fue maravilloso ver a la gente salir esto es una lucha es una lucha contra la represión que nos están dando esto es revolución nosotros lo que queremos es luchar ante toda esta represión ante todo lo que nos están haciendo todos estos robos todos estos maltratos bueno igual como explicarlo igual da un poco de pena hablar sobre esto porque yo he tenido experiencia mala ante una represión que nos dan no hay ningún joven que yo sepa que no quiere un cambio real un cambio social un cambio cultural un cambio concreto así que siempre estamos y esperamos esperemos que esta cosa un día la ganemos de verdad son batallas son batallas y mientras nosotros no nos olvidamos mientras nosotros sintamos que podemos ganar vamos a estar ahí no se derrotan a quien no deja de luchar jamás el estallido social iba fuerte sigue yendo fuerte y de repente nos cayó esta pandemia encima y no solo hubieron muertos de la pandemia sino que también hubieron muertos en el estallido hubieron torturados violados y un montón de gente que la pasó muy mal gente que quedó ciega el estallido social es una consecuencia es una consecuencia tal como dije años de vieja ciudad y lo podemos ver hoy en día por ejemplo con el COVID que es una continuación ¿cierto? las resistencias por ejemplo desarrolladas en las ollas comunes son una continuación de lo que vimos en Plaza de Dignidad las ollas comunes hoy en día son resistencia ¿cierto? ¿por qué? porque aún no tenemos dignidad y lo vemos en las últimas leyes por ejemplo estaba el tema del COVID y sacaron la ley antivarricada ¿cierto? la ley anticapucha y ahora tenemos que andar todos con mascarilla estaban tratando no estoy seguro si es que ya la aceptaron o no la ley de inteligencia nacional intentando mejorar ¿cierto? las capacidades de carabineros para intervenir toda la información de la gente identificar están poniendo cámaras por todos lados ayer ayer llegaron los nuevos modelos de carros lanzaaguas desde Australia ¿para qué? para reprimir lo mismo que se estaba viendo en el estallido social lo mismo que los chicos los niños estaban viendo hace años potenciado hoy en día durante una pandemia durante una crisis social cuando la gente se está muriendo de hambre va al ejército va a carabineros y compran elementos para reprimir por gestiones estatales y sacan los milicos a la calle y se vuelven a ver las tanquetas militares las poblaciones lo cual para muchas personas que vivieron la dictadura fue horroroso fue volver al 73 con todo lo que eso implicaba nosotros acá tuvimos suerte de no encontrar tanquetas pero las poblaciones más combativas que tienen historia de combate sí estaban y pasaban en la noche asustando y pasaban los helicópteros bajos y ahí fue cuando también creímos que esto iba a quedar hasta ahí que la gente no iba a seguir se iba a meter a su casa desde el recuerdo desde la dictadura pero no fue así los cabros de nuevo salieron les sacaban la porquería los detenían solo por verlos con uniformes y ellos siguieron siguieron y así seguimos nosotros apoyándolos a ellos porque la juventud naturalmente es revolucionaria y y después vinieron todas estas detenciones extrañas donde pillaban un cabro sentado ¿cierto? las detenciones de civiles tratando de no de amedrentar pero los cabros no dieron tregua a que la gente se quedara en la calle o sea no se quedara en sus casas no dieron tregua y volvimos a salir muchos pasamos el año nuevo en Plaza Dignidad para no soltarla y no dejar a los cabros solos fue un momento maravilloso hasta el último minuto los cabros pedían que nosotros podamos apoyar pero claramente los más viejitos empezamos con el miedo a este nuevo bichos plaga el COVID que nos metió a todos a las casas entre comillas porque algunos como nosotros igual seguimos trabajando en las joyas comunes así que ha sido un proceso complejo para Chile ha sido simpático para el corazón para el espíritu no ha terminado esto está recién empezando porque ahora nos quieren seguir quitando cosas que es la organización nos quieren seguir quitando más cosas que son las joyas comunes no nos quieren dejar sacar el 10% de las AFP la cual es nuestro plato no nos dan los medios necesarios para hacer las cuarentenas como corresponde y el pueblo está pasando hambre ahí estuvimos en primera línea en segunda línea y a veces para descansar también nos poníamos en tercera línea para tomar un poquito de aréctum nos sacaron la cresta nosotros también le sacamos la cresta a los Paco las armas son diferentes son distintas lógicamente no es cuando ellos tienen las armas y nosotros tenemos las piedras pero las piedras son poderosas porque cada piedra hay un mensaje un mensaje fuerte un mensaje potente que dice que nosotros somos millones que dice que nosotros tarde o mañana nos vamos a vencer vamos a luchar no hay nada más hermoso que manos picando piedras liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias hoy no te hablo de molestias sino que del otrimon que lloremos por los gases del imperialismo quiero hablar de amor pero de ese amor sin miedo puño indomable que arde como el fuego sana juventud libre de un idioma que controla como roma y al final te deja en coma quiero hablar de los predestinados marginados que hoy en día son los que van al choque con los pacos no quiero hablar de la vanguardia y su sabia labia que comenta las fallas de la calle desde su casa quiero darle aliento a todo aquel que lucha y en vez de traficar hoy se pone en la capucha a todo aquel que siente el neuente un maricho y huevo por lemón hay muchas otras luchas por ejemplo la lucha de los mapuches que también llevan muchísimo tiempo sufriendo a los mismos vejámenes que trajeron a la capital las violentas acciones policiales y militares porque nuestro presidente obviamente lo primero que hizo que fue toquia de queda y estado de excepción ¿y eso qué significa? significa que los militares pueden estar en la calle libremente que pueden cortar nuestros derechos que pueden revisarnos que pueden toquetearnos golpearnos secuestrarnos ¿y nosotros qué podemos hacer? unirnos la única respuesta que tenemos es unirnos y luchar luchar fuerte siempre he sido activa en lo que es mi música mi canto y en mis letras siempre he mencionado lo que es el abuso de poder y la resistencia de mi pueblo pueblo mapuche que lleva más de 500 años bajo un estado represivo un estado que usurpa que roba que violenta que mata que asesina que tortura gente solo por sacar de su camino a gente que le molesta y que le impide seguir su trabajo solo porque se está molestando a estas empresas que desde el golpe han estado matando matando a la tierra porque también matan a nuestra madre han matado a nuestra madre naturaleza a los bosques nativos y siempre con con engaño con que es progreso que es un bienestar para la comunidad para que ahora puedan tener mejores caminos mejores accesos y siempre mintiendo porque al final sabemos que sus proyectos no son a favor del pueblo ni la gente sino que son a favor de ellos mismos lo único que quiere este gobierno es terror miedo nos han quitado todas las libertades en nombre del COVID todas estamos en toque de queda a contar de las 22 horas todos los días estamos en cuarentena todo el día no podemos salir pero nosotros somos porfeados y hay que ser porfeados principalmente los que estamos con la gente principalmente los que trabajamos con la gente los que hacemos trabajo social los dirigentes sociales los dirigentes culturales no voy a hablar de los dirigentes políticos porque estamos medio molestos con ellos porque se han entregado han entregado el potito varias veces y aquellos que supuestamente tenían que estar con nosotros no han estado tengo que decir una de las cosas hermosas de de esta nueva revolución fue que la gente se uniera en las plazas la gente empezó a conversar nuevamente de política y con esto no me refiero a políticas partidistas sino que a políticas de estados que son necesarias cambiar una de ellas por supuesto la principal la que nos ha llevado desde la dictadura hasta ahora vivir en este sistema es cambiar la constitución estamos todos muy felices de que eso si lo pensamos todos igual eso si nos unifica tenemos que cambiar la constitución tenemos que de alguna manera hacerlo no podemos seguir viviendo en una constitución que se hizo en la época de la dictadura para seguir jodiendo a la gente hay otra cosa que nos unificaba y que era maravilloso es que no queremos más FP ese sistema que nos jode que nos miente que dice que juntamos plata que nos sacan plata de nuestros sueldos aunque sean míseros para decir que después vamos a tener una buena pensión que vamos a vivir bien cuando viejos eso no es verdad tenemos a todos nuestros viejos viviendo solos en condiciones precarias con una salud indigna y sin plata el pueblo está cansado de todos estos ladrones culiados que no se puedan comprar los remedios esas son las AFP personas que trabajaron toda su vida que se esforzaron un montón hoy en día viven la precariedad misma que bueno que bonito que la gente se haya unido y que los chilenos entre comillas se hayan dado cuenta que los mapuches estaban diciendo la verdad que los mapuches estaban diciendo hace mucho tiempo lo que estaba pasando este llamado que se hacía a la unificación o al entendimiento de lo que estaban viviendo era cierto y por qué era cierto porque ahora le tocó al pueblo chileno vivirlo otra vez cuando llegó la pandemia siento que el estado y no solo aquí sino que en varias partes se aprovechó esto para que toda la gente volviera a su casa que tuviera miedo de salir que tuviera miedo a la muerte una muerte invisible una muerte que no sabes dónde te la puedes encontrar que tienes riesgo que te tienes que cuidar etcétera eso significa dejar de trabajar hay mucho desempleo la gente la gente dejó de recibir dinero porque aquí hay muchas personas que trabajan al día muchos son los trabajos que se generan al día a día entonces con esto de estar en cuarentena y todo eso significó perder trabajo recibir ingresos y como se mencionaba antes lleva el amplio estamos acá en la Feria de la Musa en Pintor Murillo con San Nicolás haciendo el acopio de alimentos no perecibles y artículos de aseo y Che José Amaro estamos acá en la comuna nosotros somos de la Ormida y estamos acá en la comuna de San Joaquín en la población recolectando alimentos para poder ayudar a la gente adulta la gente de sin edad la gente que está postrada para la gente que está sin trabajo que hay madres que tienen muchos hijos la municipalidad no lo está ayudando el gobierno no lo está ayudando hay gente que está desvalida y el gobierno no está ayudando exijo al gobierno que tiene que empezar a ayudar a la gente ayudarla con víveres la pandemia se va a ir acrecentando de abogos y ya se está viendo la muerte que hay en el país porque quiero estar presente con el becán y también para el becán para el becán permiso de quiero 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 no permiso dígame ustedes por qué necesitan qué necesitan aquí estamos ah ¿son los mismos? sí todos los mismos permiso de quiero La policía no ha hecho nada por la gente adulta, por la gente que está en las casas sin poder salir a la calle a comprar. Yo creo que lo que más ha hecho esto es como que unirnos más como pueblos, como más que nada, como fortalecer los lazos, los vínculos entre los vecinos, la gente que viene al colegio ahora en este caso. Y las ollas comunes como que igual hacen que esté más cerca la gente con la comunidad y ayudarlos. Si no existiera ese tipo de ayuda o la gente no se mueve en ese sentido, se vería más pobreza de lo que estamos viendo ahora, porque ahora todos nos damos cuenta de la cantidad de gente que llega a las ollas comunes, que ustedes, a ver quinta ollas comunes. Igual me paseo en bicicleta por acá, por La Legua, y ando todo el rato ando nuevamente en las ollas comunes, mirando. Anon, te pregunte tú. El cacerolazo del tema de las 10%, de las 10% del ACP, todo el mundo caceroleando, viviendo en las barricas en todos lados lo mismo, porque apoyan, porque piensan que no van a meter todo el rato de nuevo. De a poco la gente está volviendo a despertar porque está indignada, ya no hay dinero para comida. La gente está muy, muy endeudada porque la vida aquí solamente se puede sostener en baja deuda o pobreza. No hay otra vida para las personas comunes. Y con esto de la pandemia, muchas personas están sin trabajo. El gobierno tampoco ha asegurado lo mínimo para que la gente pueda subsistir. Mucha gente vive arrendando y mucha gente ya no tiene para pagar esos arriendos, lo que ha llevado a que haya más personas en las calles, familias enteras. Así que nosotros estamos haciendo esto, esto no como caridad, como solidaridad, sino como una acción política. Por eso estamos cocinando, porque tenemos que defender la dignidad del pueblo, del cual somos parte. No podemos seguir con migajas, sino que solamente podemos ayudarnos entre nosotros y exigirle a la clase política y a la clase gobernante y a la clase empresaria que dejen de abusar. Por eso hoy en día llamamos a la gente común y corriente como nosotros, que hacemos esta olla común como un acto político. El hambre es un acto político. Los llamamos a que se paren, que tengan fuerza, que tengan fuerzas para poder luchar, para que se pueda levantar. Y cuando hablamos de luchar no es una revolución ni armada, ni como lo pintan en el extranjero. Como que no, no, es simplemente pararse y decir basta, basta de tanto abuso hacia nosotros. Es que usted, vecina o vecino, pueda decir mañana con una olla, basta con una cacerola, decir no quiero más abuso. Quiero que mis hijos vayan a la escuela tranquilos. Quiero que puedan estudiar y decidir qué quieren hacer. Ya sea el que recoge la basura como médico, pero que puedan decidirlo libremente. No que sea impuesto por este sistema. Que puedan ir al consultorio y que tú sepas que te van a tratar la enfermedad porque está en los medios para. Y que si necesitas una operación no te van a llamar cuando tú ya estés muerto. ¿Qué es lo que pasa? Que te llamen cuando justo lo necesitas. No creo que sean cosas tan complejas. No queremos más el sistema de FP porque nos lleva a una vejez indigna y con hambre. Queremos un sistema que nos lleve a compartir una vejez digna, que tengamos las cosas básicas. Yo creo que el ser humano no necesita más que un techo, algo para comer, poder pagar sus deudas básicas. Y eso, vivir tranquilo. Hay una disminución en hora y en día de lo que es las ferias libres, como se les dice, en las poblaciones. Hubo también una amenaza de cerrar las ferias libres porque decían que ahí se provocaban los mayores contagios por COVID. Y lo que no es así es porque las ferias libres funcionan en la calle. El flujo de gente es contante, pero sí se van moviendo. No hay lugares donde se queden mucho tiempo las personas. Se decía que ahí tampoco se respetaba la higiene. Y había un foco de contagio. Lo que no es así porque eso sí que pasa en los supermercados donde está todo encerrado y donde hay mucha gente. Bueno, la cosa es que los feriantes han estado unidos para evitar que las ferias se cierren. Incluso han hecho ferias simbólicas para llamar la atención a quienes son las autoridades comunales para evitar que se cierren las ferias. Porque sería perjudicial para las personas que van a la feria, como los que compran, como los que ven. Acá en San Joaquín se quedó en los días de viernes a domingo. Habilitada la feria hasta el momento. No se ha visto mayores cambios en ese sentido. Gracias también a los feriantes que manifestaron su inquietud y que hasta el momento no se han cerrado. Ellos también han sido fundamentales en lo que son las ollas comunes. Porque gracias a ellos y sus donaciones en verduras y frutas, es posible que las ollas comunes funcionen también. Ellos, por su parte, han hecho ollas comunes. También han hecho donación de alimento a más de mil personas. Fueron dos veces que hicieron este movimiento. Se pusieron un día hábil, que era normal, un jueves. En un punto donde ellos estaban establecidos anteriormente. Y más de mil familias se vieron beneficiadas con productos frescos, buenos. Y fue igual súper importante también para los habitantes de las poblaciones. Que también han visto como una crisis económica, ¿cierto? En las familias, en las casas. Y se ha visto reducido lo que es la alimentación. La unión del gobierno, que ha hecho las cosas muy arrasadas. Muy a ver tiempo. La pandemia sirvió para que nos conociéramos todos. La prioridad es decirle que está sufriendo hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo que está con la... Siempre es un pobre el que más sufre. Creo que hay un tema que es súper importante, que no hemos tocado del todo. Y que tiene que ver con el rol de la mujer y del feminismo. Dentro de todo esto, que no puede ser invisibilizado otra vez en una nueva revolución. Nosotras estamos, a pesar de que hay muchísimos tipos de feminismo y visiones diferentes respecto al tema. Pero creo que hay algo que es súper importante y es cambiar también este sistema para las mujeres. No puede ser que se nos asesine, se nos viole, se nos trate mal, se nos mire menos. No solamente por ser mujeres y que este sistema no procure hacer nada para compensar. El chiste de ministra que hay en el Ministerio de la Mujer no entiende nada. Solamente le interesa el gobierno, el dinero. No le interesa cómo vivimos nosotras. No le interesa generar políticas que permitan, de alguna forma, igualar la cancha para que todas tengamos igualdad de oportunidades. Porque de eso se trata. Tampoco se considera, incluso dentro de la misma revolución del estallido o de ahora, con las bellas comunes, la importancia que tienen las compañeras. Siempre se destaca al hombre por ser más fuerte físicamente. O sea, se supone. Se supone. Se supone. Se olvidan de las cabras que andan apagando la climógena. Se olvidan de las cabras que se suben a los costes a apagar, a cortar los cables para que no nos graben. Se olvidan aquí de la gente que hace el aseo, por ejemplo, aquí la tía que se pega la masa a labor. Se olvidan de nosotras que hacemos las ollas comunes que estamos cocinando, como también se olvidó la labor de las dirigentes sociales en las ollas comunes del 73. Que no solamente hacían comida, como tampoco nosotras la hacemos, sino que se dedicaban a organizar a la población desde adentro, que es lo mismo que queremos hacer nosotras. También recordar aquí a María Esperanza, que fue una víctima de este sistema patriarcal horrible y de los enfermos, mentales, asquerosos, que se sienten con el derecho de arrebatar vidas, de violentar a las mujeres, a las niñas. Contra eso también tenemos que luchar y eso no puede quedar impune. No puede quedar impune. Ni una mujer más debe morir a manos del patriarcado. También es importante recalcar que dentro de esta explosión revolucionaria, cuando se celebró el 8 de marzo, era magnífico ver tanta mujer en la calle, pero no solo por ser feminista, sino que porque también había un discurso político detrás. Y era un discurso político desde las poblaciones. Ya la pata no es nuestra amiga. Ya aquella que es la cuica y que se cree revolucionaria tampoco lo es. El pueblo lo es. La mujer trabajadora y luchadora día a día. Es imposible creer que en esta altura la dueña casa no reciba un sueldo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué su trabajo es invisibilizado? La dueña casa trabaja desde antes de las 8 de la mañana hasta que te podáis ir a acostar, que pueden ser las 2, 3. Es la que lleva a los niños al colegio a educarse. Es la que les da abrigo, la que les da brazo, la que les da comida. Ah, si no fuera por las mujeres, el mundo no existiría. Es la construcción que tenemos que hacer día a día, porque hay muchas mujeres que se levantan a una casa sola. Exactamente. En mi casa, en mi mamá, en la casa de nosotros es igual. Mi mamá, mi papá, ya hace un tiempo y vivimos solo nosotros. Y ella es la que levanta la casa y la que... Y la mujer siempre ha levantado la casa, con un hombre al lado, sin hombre al lado. La mujer siempre ha sido la que ha levantado la casa, la que organiza, la que lleva la economía. Y es la que hoy en día está en las hollas comunes. A ella no les da vergüenza ir a pedir un plato de comida, porque tiene toda una familia detrás. Eso se llama dignidad. Y eso es lo que estamos tratando de dar en las hollas comunes, dignidad. Como dijo Javier, como dijeron algunas compañeras acá, la olla común no es solo para cocinar comida. Se cocina revolución. Todos los días. Se cocina esperanza. Se cocina esperanza. Y lo único que está solicitando el pueblo es dignidad. Lo único. Dignidad. ¿Eso qué implica? Implica calidad en la educación. Una lucha de años. Implica una salud pública decente. Ahora con el COVID, se demuestra nuevamente que los hospitales públicos no tienen la capacidad de hacerse cargo de todos los enfermos que llegan. Esto del sobrecupo de los hospitales, por ejemplo, no es solamente por la situación del COVID. Todos los años en invierno los hospitales superan su cupo. Las enfermeras y los trabajadores de la salud tienen que constantemente estar trabajando horas extras y horas extras y horas extras y aún así no es suficiente. Y bajo situaciones donde su propia salud se ve afectada negativamente. Donde el Estado, por ejemplo, ahora con el COVID, no ha dispuesto de todos los mecanismos o sea, de los mecanismos suficientes para que los trabajadores de la salud se puedan resguardar como corresponden. Porque eso no es lo importante. Lo importante no es el pueblo, lo importante no son los trabajadores. Lo importante no es la dignidad en las condiciones laborales. Lo importante es que los grandes empresarios lo pierdan. ¿Por qué? Porque más encima tenemos que en este Estado el querido presidente Sebastián Piñera es un gran empresario. ¿Cierto? En Chile yo creo que tal vez es uno de los pocos países donde estamos en cuarentena ¿Cierto? Cuarentena total y si los trabajadores tienen que salir a trabajar porque si no los despiden porque esa es una de las leyes que sacaron durante esta pandemia son los que se van presos en vez de los empresarios que los obligan a ir a trabajar o los despiden y si los despiden se mueren de hambre. Eso es el estallido social y el estallido social aún no acaba. Algunos están hablando de un estallido social 2.0 pero claro pues los pacos vienen preparados con un 2.0 y el pueblo lo único que tiene son las ganas del cambio. La organización a nivel comunitario a nivel macro a nivel micro llámalo como quiera eso es el estallido social es una lucha es una resistencia el pueblo no ataca el pueblo se defiende. bueno gente igual como les decía nosotros deberíamos trabajar para vivir no vivir para trabajar ¿por qué? porque nosotros trabajamos para poder alimentarnos cuidar a nuestra familia cuidarnos a nosotros no para ayudar o que nos roben nuestros sueldos y todo eso. bueno este estallido social como dije hace un rato es una lucha es una lucha nosotros estamos luchando por nuestra dignidad por todo lo que nos han quitado. la verdad que me trae recuerdos de los viejos tiempos de la dictadura me siento en dictadura actúo como en dictadura camino como en dictadura me escondo como en dictadura me persigo miro para todos lados cada vez que doy un paso como en dictadura pero alcanzamos los objetivos hemos llegado a muchos hogares a muchos lugares en donde en donde sentimos que la gente necesita nosotros la olla común la hacemos como dicen a mano y sin permiso y así vamos a seguir a mano y sin permiso porque creemos que es un deber un deber como personas un deber como humanos estar con la gente que lo necesita de verdad quiero tomarme este momento dándole gran importancia a lo mágico del pueblo el cartón y su fragancia capacidad innata que crece cuando de las hojas del capitalismo se desata estoy hablando de esta dentro y no de afuera lejos del paternalismo de la mente europea por lo tanto la primera línea no es una moda que culmina cuando hay que convivir con la pobla hermosos perros niños siendo parte de la historia ella consciente que en lo criminal del capital no hay gloria escoria es lo que nos vendieron desde siempre el potencial está en la pobla y en la fuerza de su gente manipularon nuestras mentes con estudios pacientes convirtiendo a luchadores en adictos delincuentes fragmentaron nuestro pueblo utilizando la pobreza educación clasista ha sido pan en nuestra mesa nacionalismo inútil base de la xenofobia que defiende privilegios de los padres de la historia hay mucho que aprender y estamos claros que entre oprimidos aún seguimos segregados y el que nos divide aquí afuera nos separa al final el pueblo es el que da la cara y el que nos divide aquí afuera nos separa al final el pueblo es el que da la cara son voces que se alzan gritos que no paran contra el neoliberalismo viviendas contrabalas años de mentira de falsa democracia al final el pueblo es el que da la cara el pueblo está vivo sigue cautivo será prisionero si está dividido camina conmigo rompiendo cadenas tumbando fronteras el fuego lo quema asesino gobierno asesino asesino como asesino sin justicia no hay paz ni dignidad los traidores tendrán que pagar el pueblo está vivo sigue cautivo será prisionero si está dividido camina conmigo rompiendo cadenas tumbando fronteras el fuego lo quema no hay paz 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 sense la vida sino la vida no hay paz no hay paz no hay paz y la vida no hay paz si está listo si está listo conmigo avances las lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.